Hola amigos, nos vemos en el segundo capítulo ya que estoy en mi casa real Obviamente que esa no es la casa real, esta buena playa hoy Bien, vamos a intentar armar esta nave y carombo en que se ve complicado Vamos a empezar desde el principio Así me gusta Bien, pero hágamela Bien, eso creo que tiene que ir así Sí, tengo la ala ¿Cuántas piezas necesitas? ¿Muchas? Creo que sí Ah no, pocas Ah sí, muchas Tiene que ser papá Ah no, necesito pocas Tiene que tener las dos alas, anda explicando ¿Tienes las dos alas hechas ya? Bien, ya tengo las dos alas ¿Cuántas las alas hechas ya? ¿Y el Stormtrooper? ¡Espera! Ah sí, ahora sí Bien Les quiero papá, voy a poner el Stormtrooper Espérenme un momento Sí, ahí lo tengo No, no se me desarme Que me cuento harto Por favor, Dios Yo sé que me salve Bueno, Dios de lo que sea Y Dios de lo que sea, salve a mí Excelente Qué buen trabajo ¿Y ya está un Stormtrooper? Sí ¡Ah! Ya está un Stormtrooper El Stormtrooper Lo voy a decir Ahora despídete de la gente Ya lo enseñaste, ahora despídete Vamos a esperar un segundo Espérenme a Warren Ay no, esto es súper complicado ¡No! ¡Un diámbulo! Ah, qué excelente nave Me encantó No Warren, no Warren No, no se me escape Excelente Y ahí tenemos la nave de Canon Wave Listo para partir Bueno, despídete del público Oye, gracias Chao Chao Nos vemos en el tercer capítulo Nos vemos en el tercer capítulo Chao De Imanes Con Santiago Sacala Con Santiago Sacala